Demostraciones de respeto. Forma correcta de realizar el saludo. El saludo es llevar con energía la mano derecha con los dedos unidos y extendidos hasta que el índice toque el borde de la visera a la altura del nacimiento de la ceja del mismo lado. El codo derecho queda a la altura del hombro del mismo lado. El antebrazo y la mano en una misma línea con la palma ligeramente hacia abajo. Bajar la mano con rapidez a su costado por el camino más corto. La obligación de saludar es mutua. En todo caso, el subordinado será el primero en saludar. El superior corresponderá al saludo y será el responsable de exigir que el subordinado cumpla con este deber. El saludo entre iguales. Corresponder el saludo fortalece la buena relación entre todos los integrantes. Reafirma la cortesía que debe reinar en la institución. El saludo policial se hará siempre volviendo la cabeza y dirigiendo la vista y de manera franca hacia la persona que se saluda. Estando en una formación, el personal no realizará el saludo. Solo el que tiene el mando, mismo que ordenará firmes. El personal superior o subordinado, encontrándose de civil, realizará el saludo con una ligera inclinación de cabeza. Encontrándose en un recinto cerrado, varios integrantes adoptarán la posición de firmes al llegar un superior. El personal perteneciente a la institución que lleve un objeto cualquiera en la mano derecha, lo cambiará a la izquierda para estar en actitud de saludar como corresponde. Si se llevan ocupadas ambas manos, volverá la cabeza hacia el superior y la inclinará ligeramente. En esta misma forma, se saludará sin tocado dentro de un recinto. Si el superior se encuentra de civil y el subordinado se encuentra uniformado, es la obligación de éste realizar el saludo policial correspondiente. El personal de la institución que esté portando el uniforme únicamente se descubrirá al interior de un recinto. Solamente el personal que esté desempeñando servicio de guardia en prevención utilizará el tocado dentro del recinto. El personal que se encuentre sentado en el exterior se pondrá de pie para saludar a un superior. Si éste le dirige la palabra, permanecerá en posición de firmes mientras se halla en su presencia y al retirarse se le volverá a saludar. Cuando arribe un superior a un área donde se encuentran varios integrantes de diferentes jerarquías, el primero que lo vea expresará a viva voz, con permiso del que tenga el mando. Todo el personal, firmes ya. Acto seguido, se dará frente a la autoridad a la cual se le están realizando demostraciones de respeto. Gobierno de México